Mi trabajo científico se centra en desarrollar tecnologías de diagnóstico rápido, pero además un diagnóstico muy preciso y que pueda ser descentralizado. Por lo tanto, nuestro trabajo contribuye a la sociedad en intentar aportarnos ese tipo de tecnologías de diagnóstico que sean más asequibles, más fáciles, menos molestas para los pacientes y que te pueda permitir incluso a personas o enfermos crónicos que puedan incluso ellos mismos autocontrolarse en sus propias casas. El trabajo de Laura es excelente porque enfoca su investigación desde un punto de vista holístico, desde la concepción de la idea al desarrollo del dispositivo hasta su aplicación en una industria. Esto hace que toda su investigación tenga un componente científico, un componente técnico y un componente industrial muy importante. Lo que para mí es más relevante de su liderazgo es que sea una de las pocas personas que han conseguido tener mayor repercusión científica tecnológica en el mundo de los biosensores ópticos. La carrera científica de Laura, en cuanto a métricas, se puede resumir en publicaciones, en casi 400 publicaciones, en revistas de alto impacto, la participación en múltiples proyectos europeos, internacionales y también nacionales, en ser autora de ocho familias de patentes y en haber sido cofundadora de dos empresas, dos spin-offs, centradas en un poco la tecnología que ella hace de biosensores ópticos. Ha habido una gran perfección social gracias precisamente a la pandemia. Ahora todo el mundo creo que incluso habla de test de antígenos, de test de anticuerpos, habla de PCR, o sea, habla de técnicas de diagnóstico que nunca antes nadie había escuchado hablar de ellas. Mi sueño principal es que realmente nuestras tecnologías de diagnóstico, en las que llevamos invirtiendo tantísimos años y tantísimo esfuerzo, nuestros dispositivos llegaran realmente al mercado, llegaran realmente a la sociedad.